Durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, Marco Antonio Olvera, reportero de Bajo Palabra, solicitó a Luis investigar a las promotoras del movimiento Un Día Sin Nosotras, entre las que, aseguró, se encuentra la activista Frida Guerrera. Olvera aseguró que el Paro Nacional de Mujeres, se mueve con recursos económicos y el apoyo de algunos medios de comunicación, con el fin de, delinquir con la desgracia de niñas y jóvenes que han sido abandonadas y sumergidas en la miseria. No obstante, Guerrera se encontraba presente en Palacio Nacional, por lo que no dudó en responder ante tal señalamiento frente al presidente Santiago Nieto, titular de la UIF. A mí no me financia nadie, yo vivo como puedo, a mí nadie me paga por hablar del feminicidio. Señor presidente, esas miles de familias están esperando a que sean detenidos los asesinos de sus mujeres, hermanas, hijas, madres. Al término de la mañanera este miércoles, cuando los reporteros se disponían a salir del recinto, Frida enfrentó a Marco Antonio y le aclaró que ella no apoya el paro un día sin nosotras. Que te quede una cosa clara, yo no estoy apoyando el paro, revisa mi trabajo, le dijo frente a frente. A lo que éste respondió, notablemente nervioso. Qué bueno, te felicito. Qué bueno que des la cara. Y si pedí esa investigación es a una autoridad, a la UIF. Además, expuso al resto de los reporteros que cubren la conferencia y que lo rodearon mientras discutía con Frida. Se vale preguntar, así como ustedes preguntan y nadie los cuestiona, y los acuso de ser enviados. Olver obtuvo como respuesta una serie de reproches como, lo peor que ha habido en la conferencia eres tú, hoy hiciste el peor ridículo de las mañaneras, le gritaron. Antes de retirarse, Frida Guerrera pedió a Marco Antonio Olvera no volver a mencionar su nombre y no dirigirse a las mujeres de manera despectiva. Les llamas prostitutas a las compañeras. ¿Te atreves a mí, a mí que no me conoces en efecto, a sugerir que me investiguen? Investígame tú. Y a las pruebas me remito. Y si no, renuncias a tu cargo, te disculpas con tu medio. ¿Ya terminaste? No. Te escucho. No, ni siquiera te imaginabas que estaba aquí. Y la próxima vez, apréndete mi nombre. Frida Guerrera, no Guerrero. Bueno, ahora escúchame y no corras. No, no te voy a escuchar. No corras. ¿Corro? Sí, claro. O sea, ¿tú crees que yo voy a ponerme al nivel de un sujeto macho como tú? Ya te escuché. No te atrevas siquiera, 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 nunca en tu vida a mencionar mi nombre antes de limpiarte la boca. Ya te escuché. Y no tengo por qué escucharte. Te vine a contestar tu pregunta, mi respuesta es esta. Ya te escuché. No sabías que estaba aquí. Ya terminaste. No. Y no quiero hablar contigo. No corras. Oye, no me mandas. Muéstrate un diálogo. No. Entonces estás cerrada. Con sujetos como tú, no. Entonces eres igual que las mujeres que vienen allá afuera. Y que te quede una cosa clara. No vamos a salir de aquí, por favor. Van a limpiar. Que te quede una cosa clara. Yo no estoy apoyando el paro. Qué bueno. Revisa mi trabajo. Qué bueno, te felicito y qué bueno que des la cara. A mí no me, a mí no me. Te felicito. A mí no me tengo que... Y si pedí esa investigación, es una autoridad a la unidad de inteligencia. Yo soy una funcionaria. Yo no lo sé. Pues entonces investiga a la dos. Yo no lo sé. Entonces investiga a los... ¿Tú lo aseguras entonces? Él es un carado. Yo no te pregunte. No, tú lo aseguraste. Yo solo pregunte. Yo solo pregunte. Y se vale preguntar así como ustedes preguntan. Y nadie los cuestiona. Y ustedes vienen enviados a lo peor. Lo peor. ¿Cuándo tú quieres preguntar? ¿Hoy hiciste el peor ridículo? ¿Quién? ¿Tú? 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 ¿Tú por atreverte a hablar de alguien? No me toques ni me empujes. No me toques ni me empujes. ¿De acuerdo? Y que no te dirijas a las mujeres como putas. Sí, sí, sí. Yo nunca me voy a decir de eso. ¿Eres un idioma? Tiene diálogo.